día número 4 de la copa mundial de la fifa catar 2022 nos encontramos en el fan festival de el corniche hoy juega alemania hoy juega españa hoy hay muchísimo fútbol hoy vamos a ver un partido pero primero vamos a responder una de las grandes preguntas que todos ustedes se han hecho se puede ver en la copa mundial de la fifa catar 2022 bienvenidos a mi diario del mundial llegó ese momento que muchos de ustedes esperaban llegamos a la fifa store a la tienda de fifa en el fan festival quieren ver cuánto cuesta un souvenir por acá dale los muestro arranquemos por uno de los favoritos gorras de todos bueno casi todos los países por ejemplo de ecuador no encontré de hecho de ecuador encontrado muy poca mercadería pero 95 reales cataríes las gorras como ustedes pueden ver tienen la bandera el emblema del mundial son merchandising oficial la estrella el dueño de la fiesta el dueño de la casa la iv cuesta 199 reales cataríes viene así ahora que es muy abrazable después tenemos merchandising oficial de las elecciones camisetas de concentración muy linda esta españa es muy muy bonita esta polo 200 reales cataríes las camisetas oficiales de varias selecciones españa alemania argentina la copa en tu pecho bueno en tu camiseta 135 reales y así varios diseños más las mascotas de antiguos mundiales los hermanitos alemanes del 74 naranjito del 82 el póster de uruguay 1930 y otros pósters más de los mundiales lindo esto 155 reales cataríes con el emblema de alemania 2006 probablemente el mundial más recordado por nosotros los ecuatorianos acá hay más inglaterra 66 francia 98 mi amor discúlpame me fui un mes al mundial a catar te dejé botada en la casa pero te traje un peluche quedas como un bacán por 50 reales cataríes el local tiene su sección la federación catarí de fútbol tiene aquí todo su merchandising camisetas está muy linda esta alterna la oficial no me gusta tanto pero es linda también sus detalles doña al rila 620 reales cataríes la pelota del mundial y con la que juegan en serio versión juego pues bien termos por acá perfumes por acá dedicados a los campeones alemania argentina brasil a francia a todas las elecciones que han cosechado títulos mundiales muy lindo esto busque y busque una bufanda de ecuador están sold out me dicen los chicos acá en la tienda oficial de fifa en el fan festival en todo caso volveremos volveremos por una hasta que la encontré la camiseta de ecuador si de mi país bueno les voy a decir la verdad el diseño no me encanta pero es de ecuador pero no me encanta pero es de ecuador voy a dar una vuelta y tomo la decisión a ver gente la vaina es así está muy buena la música hicimos un par de compras pero no hay cerveza hasta después de las 7 de la noche no hay cerveza y no en esta zona sino en otras zonas del fifa fan festival estamos en el fifa fan festival está por arrancar alemania japón pero el corazón está con un latino está con costa rica la hinchada de costa rica alienta así como alienta con la rica y y y y y ahora sí rumbo al estadio al tu mamá para ver españa costa rica hemos visto ya un rato del japón alemania en el fan festival y nos vamos hacia allá cuál es el camino muy parecido al que les mostramos hace dos días para senegal países bajos es decir vamos a tomar el metro y después de la vamos a tomarnos el shot el oficial rumbo al estadio y como ya eso lo hemos mostrado en el pasado salvo que haya algo especial que nos ocurra que siempre nos puede ocurrir alguna cosa rara vamos directo al estadio pilas ya lo que pasa y eso costa rica vamos bienvenidos una vez más al estadio al tu mamá ahí está dentro de un rato entramos y se viene españa costa rica Y ya estamos dentro del Altumama Stadium En lo más alto de las banderas de España, de Costa Rica, de Qatar, de la FIFA, de la AFC Los equipos ya se han metido a los camerinos para prepararse para el partido después del calentamiento La cancha se riega, suena buena música, faltan 20 minutos para el arranque del partido 8 minutos para la ceremonia de apertura del Cotejo Es un escenario hermoso y es un ambiente mundialista espectacular Y como dicen que en la vida hay que ser muy agradecido para que te vaya bien Hoy estamos con Costa Rica, porque sí, por Luis Fernando Suárez, por la historia que tiene con Ecuador, por Alemania 2006 Hoy estamos con Costa Rica, pilas 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 El primer equipo fue un deleite, un paseo de la España de Luis Enrique, realmente sensacional. Dominio territorial, gobierno de la pelota, el ritmo que impuso el equipo español ha sido demoledor para una Costa Rica que sufrió los primeros 30 minutos y los otros 15 nada más se dedicó a ser espectador del juego un poco menos vertiginoso del equipo ibérico. Gran primer tiempo de uno de los equipos que de arranque comienza a pisar fuerte. ¡Aplausos! 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 ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede argumentar después de un 7 a 0? De una goleada tan aplastante, apabullante como inmisericorde De una España coral, de una España casi perfecta, tremendamente precisa Contra una Costa Rica que verdaderamente no compitió en su debut mundialista Gran partido de Busquets, gran partido de Gabi, de Ferran Torres Los cambios no le bajaron el ritmo a España España que ha comenzado, no diría con pie derecho Ha comenzado de una manera que muchos no esperaban por la juventud de este grupo Pero aquí está, España es candidata desde el arranque Yo creo que este 7 a 0 inapelable la pone como una selección a mirar Como una selección a tener en cuenta Como siempre, gracias por haber estado del otro lado Gracias por haber acompañado este video Nos vamos del estadio Alto, mamá Ha ganado España, escuchen bien 7 a 0 contra Costa Rica Chau